Se me perdieron las palabras Cuando llegó el momento de hablar Ni piel, ni cuerpo, ni alma Son los restos del azar Confieso que no es fácil Que se enreda entre mis dedos Y me siento poco ágil Ignorando sentimientos Sentimientos Solo sé mirar Esquivando lo que hay tras de mí Trato de pensar Y aún se puede hablar de sueños Sin herida aprendí a olvidar Conservando aquello que me hizo feliz No me pidas más Una vida que no sé vivir Se mezclaron las canciones Y aún así no pude improvisar Demasiadas condiciones Encadenan nuestro andar Y ahora frente a frente Y ahora frente a frente Solo encuentro tus reproches Desartinos de la suerte Envenenando corazón Envenenando corazón Yo sin herida Sin herida aprendí a olvidar Sin herida aprendí a olvidar Conservando aquello que me hizo feliz No me pidas más Una vida que no sé vivir 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 No me pidas más